En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada, les dejamos aquí este otro tema importantísimo acerca de los 1260 días en que la Iglesia está protegida por el mismo Dios en el desierto. Importantísimo tema según la Suma Teológica Santo Tomás de Aquino. Esperamos que les sirva y que despejen cualquier duda que les pueda surgir. De todos modos, no dejen de comunicarse al mail regina.martirum20.com para cualquier cosa que necesitar. Que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Laudetur Jesucristus. Aquí estamos con la continuación de la Suma Teológica en el suplemento, que está tratando del tema ahora de los 1260 días. ¿Cómo hay que entenderlo? ¿Cómo hay que entenderlo? ¿Si es absolutamente literal o no? La verdad, convendría para todos que fuera literal, pero no hay nada escrito que sea absolutamente así, hermanos. Literal. Tres años y medio. Miren, cuando Bergoglio introdujo ese demonio Pachamama, que es Astarté, en San Pedro, y lo hizo pasear con una gran procesión y culto. Dios mío. Bueno, eso fue la última, el último nivel de profanación que había empezado mucho antes. Eso es literal, introducir los cultos que Dios aborrece. El ídolo inmundo es eso, son los ídolos que se refieren a los cultos babilónicos, que implican la prostitución ritual. Bueno, todo lo que el Señor abomina. Eso fue en octubre del año 2019. Después se desató todo lo que ya sabemos. Si fuese literal los tres años y medio, después de esa apostasía, de la introducción de ese ídolo, como dice el profeta Daniel, estaríamos muy, muy cerca de la venida del Señor y del juicio. ¿Por qué? Si son tres años y medio, resulta que el proceso terminaría el año que viene, el 23. Con lo cual, a ver, digamos sinceramente, yo deseo con todo el alma que así sea. Y muchos otros, me consta que también. Estamos aguardando al Señor, esperando que venga, que haga justicia, que tenga misericordia infinita de todos nosotros. Porque no estamos a la altura de la santidad que Él espera. Pero bueno, la deseamos con todo el corazón. Y nos ponemos en manos de Nuestra Señora para que ella nos acompañe y nos prepare en este tiempo. Pero realmente, hermanos, ojalá fuera literal esos tres años y medio. Pero no es seguro. Es una interpretación. Hay otras. Por ejemplo, ¿qué enseña Santo Tomás acá en el artículo 2 a la cuestión 77? Vamos con la objeción primero y luego la solución. Objeción número 2. Dícese que la mujer, que simboliza la iglesia, tiene un lugar preparado por Dios en el cual se alimente durante 1260 días. También en Daniel se establece un número determinado de días, que al parecer significan años, según aquello de Ezequiel. Computaré cada día por un año. Luego, por la Sagrada Escritura, puede conocerse determinadamente el fin del mundo y el tiempo de la resurrección. Esa es la objeción. Introducido, vayan al profeta Daniel y van a ver cómo introducido el ídolo, el ídolo del mundo, la abominación de la desolación, dura tres años y medio. 1260 días. Muy bien. Pero, ¿qué contesta Santo Tomás? Vamos a la solución. La muestro para que vean. Está acá. Es la que voy a leer ahora. Los 1260 días de que habla el Apocalipsis simbolizan el tiempo que durará la iglesia y no un número determinado de años. Ello se dijo porque la predicación de Cristo sobre la que se fundó la iglesia duró tres años y medio, que es aproximadamente un número de días igual al indicado. Los 1260 días. La predicación del Señor sobre la que se fundó la iglesia duró tres años y medio. Por lo tanto, puede muy bien significar el tiempo de la iglesia hasta que venga el Señor. No literalmente 1260 días como aparece en los pasajes de Daniel que hemos mencionado. O lo mismo en Apocalipsis. Puede significar eso, que es todo el tiempo de la iglesia. Y sigue. Del mismo modo, aquel número de días indicados en Daniel, no hay que tomarlo por el número de años que faltan hasta el fin del mundo o hasta la predicación del anticristo. Que incluye la predicación del anticristo. Hasta el fin del mundo. O sea, no hay que tomarlo. Dicen. Ven, es otra interpretación. Con esto, queremos decir lo siguiente. No hay que hacer abuso de una interpretación por encima de otra. Incluso cuando está mayoritariamente seguida. Porque no hay nada definitivo. Siempre tenemos que ir viendo la realidad concreta, cómo se va manifestando. Y tratar de entender los símbolos que aparecen en el Apocalipsis, cómo se dan en la realidad. Es tan complejo esto, ¿no es cierto? Pero tenemos que proceder con prudencia. Les digo, Dios quiera, ojalá fueran esos tres años y medio del ídolo inmundo que se terminaran pronto, ya el año que viene. Pero no lo sabemos. Puede significar toda la vida de la iglesia hasta que venga el Señor. Hasta la parucía. Bueno, si es un poco más o un poco menos, Dios lo sabe. Nosotros tenemos que estar preparados ya para el fin definitivo. Y no estar haciendo cálculos, no, que tiene que venir Elías, no, que tiene que venir San Juan, no, que tiene que venir... Todas son tradiciones. Aún, miren, la referencia al profeta Elías. Que el Señor mismo lo hace, ¿no es cierto? En el Evangelio, en San Mateo, capítulo 11, versículo 14, cuando habla de San Juan Bautista, dice... Porque todos los profetas y la ley hasta Juan anunciaron lo por venir. Si queréis entenderlo, él mismo es aquel Elías que ha de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Señor dice que es Elías el que ha de venir. Muy bien. Pero también hay otro pasaje. En el mismo San Mateo, capítulo 17, versículo 10, Entonces, le preguntan los apóstoles, le preguntan, pues, le preguntan a los discípulos, pues, ¿cómo dicen los escribas que debe venir primero Elías? Tradición rabínica, ¿eh? ¿Cómo dicen que debe venir primero Elías? A esto Jesús les respondió, en efecto, Elías ha de venir, y entonces restablecerá todas las cosas. Pero yo os declaro que Elías ya vino, y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo cuanto quisieron. Así también harán ellos padecer al Hijo del Hombre, etc. Los discípulos entendieron que había hablado de Juan Bautista. Ven. Señor dice, versículo 12, capítulo 17, En efecto, Elías ha de venir, y entonces restablecerá todas las cosas. Pero yo os declaro que Elías ya vino, y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo cuanto quisieron. Es posible que venga Elías. Pero también es posible que haya otros enviados del Señor u otro enviado del Señor que tenga la misión de Elías, así como lo tuvo San Juan Bautista. Y es posible también que, como dice Monseñor Straubinger, una nota hablando del librito, en el Apocalipsis de San Juan, cuando recibe el librito y predica, es necesario que vayas a predicar nuevamente. Fíjense, la nota tiene página de Monseñor Straubinger, dice exactamente eso, que algunos piensan, algunos piensan, que San Juan volverá en persona. Pero otros, no, dicen, puede ser muy bien que, ante los acontecimientos, se recuerden estas profecías, y se renueve el interés por el estudio del Apocalipsis. San Juan, nos atraiga a prestar más atención. Así que ven, todo, no tenemos que abusar y mostrar a los fieles una cosa en detrimento de otra, no, no hacer, no absolutizar una interpretación. Decir la verdad, hay muchas interpretaciones, hay varias, algunas son mayoritarias, pero otras no. y hay, no hay nada definitivo sobre esto. Recuerden, es un libro místico, místico. Dios nos asista. Hermanos, estemos listos para todo. Esa es la conclusión. No tenemos que estar pendientes de que falta una cosa, falta otra. A ver, lo más terrible ya está, ya sucedió. Y sucedió con la toma vaticana del 58. y con toda la herejía introducida en el Vaticano II, ahí se profanó por primera vez el templo, el templo de Dios, que es la iglesia. Eso fue. Después fue escalando hasta la aberración de Bergoglio, paseando a las Tarté, Pachamama. ¿Qué vamos a hacer? Ánimo, entonces. Prepáremosnos para el recibimiento del Señor, para la venida del Señor en gloria y majestad. la resurrección general, que mientras tanto, hasta que se produzca eso y el juicio, crezcamos, crezcamos en toda clase de buenas obras, que estemos atentos a hacer crecer en nuestra alma, dar cada vez más espacio al Señor, a sus ejemplos y a la práctica concreta de la vida cristiana. Maranata, ven Señor Jesús. Seguiremos en otro video. Dios los bendiga. Laudetur Jesucristos. Queridos hermanos, ante todo, quiero agradecer a quienes se han comunicado conmigo porque les ha gustado mucho los datos que hemos venido brindando acerca de este tema de los 1260 días que aparece en el libro del Apocalipsis y también en el libro de Daniel, del profeta Daniel. Y entre ellos un excelente sacerdote que me ha agradecido mucho que no tenía uno de los datos que yo di y no lo tenía. Así que muy feliz de poder compartir con ustedes lo que hemos recibido gratuitamente, absolutamente, por misericordia del Señor. Y quería también, aprovechando que hay agradecimientos, también pedir que a quienes se sientan molestos por la lectura de los documentos que hacemos. Ya ven ustedes, en este canal no se dan apreciaciones personales en lo que no se debe y cuando se dan avisamos que es una apreciación personal. Pero cuando se trata de comentar documentos simplemente los comentamos y los mostramos. Así que a quienes se hayan sentido molestos por algo de lo que está siendo comentado, pues bueno, no es nuestra intención molestar a nadie ni causar menos aún ofender, lejos, muy lejos de nosotros, no está eso en nuestro sentir, nuestra intención. Son documentos lo que estamos mostrando y lo hacemos justamente para que haya una visión lo más equilibrado posible en este tema que nos está envolviendo a todos, que realmente que estamos en el final, en la parte final del final del tiempo y esperando al Señor. Entonces debemos ser muy fieles a lo que la Iglesia desde la Santa Sede cuando había Santa Sede nos marca qué es lo que cómo tenemos que trabajar y enseñar. Así que hacemos eso, leemos los documentos que corresponden con la esperanza de que todos nos adecuemos a eso. qué es lo que se debe hacer. Así que les traigo hoy un par de significados más respecto a estos 1260 días, tres años y medio, 42 meses, son los términos equivalentes y lo voy a tomar de la Biblia de la versión de Monseñor Strobinger que muchos tienen pero a lo mejor nos repararon en algunas citas que él pone acerca de estos versículos. Vamos entonces al capítulo 12, sí, capítulo 12, versículo 13 y a la nota que trae Monseñor Strobinger. se refiere al tiempo en que la mujer está en el desierto durante un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo, fuera de la vista de la serpiente. y dice la cita que pone acá Monseñor Strobinger y está acá, a ver si se ve, la voy a leer de aquí, ahí, dice, hacia el final de la cita, ¿no? Dice, por un tiempo, etcétera, serían tres años y medio, el mismo lapso que se halla en el versículo 6 y en el capítulo 11 versículo 2 y en capítulo 13 versículo 5 y atención, dice, Filión observa que la expresión es tomada de Daniel capítulo 7 versículo 25 y que su sentido es hasta la parucía de Cristo. Es más amplio, no coincide, puede no coincidir exactamente con el sentido literal tres años y medio, sino hasta la parucía de Cristo, con lo cual coincidiría también con lo que hemos visto de Santo Tomás, que comentamos en el en el video anterior de este tema. Entonces, vamos al capítulo, al profeta Daniel, capítulo 7, versículo 25, y vamos a encontrar una sorpresa. dice, el profeta Daniel, justamente en ese en ese versículo, habla de que serán entregados en su mano hasta un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo. Y vamos a la nota que está aquí, acá, la voy a leer, la nota que está aquí, dice, es la nota al versículo 24 y siguientes, un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo, confrontar con capítulo 12, versículo 7, San Jerónimo y muchos otros intérpretes creen que un tiempo equivale a un año, sin embargo, sin embargo, puede haber aquí un número místico y remite a capítulo 4, versículo 22 y nota el profeta Daniel. Número místico, siendo 7 el número de perfección, tres años y medio o un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo o 1260 días, puede ser propio de lo contrario, de algo incompleto y malo, esto es, una persecución que no alcanza su objetivo. vease Apocalipsis, capítulo 11, versículo 2 y capítulo 13, versículo 5, donde aparece la misma cifra misteriosa expresada en meses. ¿Entiendes? Entonces, otro significado puede ser este, que es un número místico opuesto al número 7, el 7 es la perfección, es la acción de Dios y es tres años y medio o un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo o 1260 días, expresaría algo incompleto, malo, que no alcanza su objetivo. así que es otra cosa para tener en cuenta y pesar muy bien a la hora de meditar y tratar de entender lo que estamos viviendo. Así que hermanos, miren qué cosa maravillosa esto. Una nueva, un nuevo dato que podemos tener, que debemos tener. Así es este, tratando de ver lo más, con la mayor amplitud posible este tema que es siempre místico, ¿no es cierto? Se está operando en la realidad concreta y por eso tenemos que tratar de entenderlo a la luz de lo que el Señor a través de San Juan y de Daniel y otros profetas y a través de los santos y doctores de la iglesia nos han enseñado con seguridad tomemos siempre lo que es la parte más segura que es lo que debemos hacer y lo demás son interpretaciones abiertas a lo que se produzca en el hecho concreto. muy bien los dejo entonces ahora hasta el siguiente video atención atención porque les vamos a compartir una maravilla que Fray Tiago de San José nos ha permitido tomar referido a las almas consagradas a la validez de los votos y de la vida religiosa en este contexto tan terrible en que estamos viviendo va a ser un video dedicado expresamente a todos los religiosos yo lo voy a dedicar a las mujeres todas las almas consagradas en sentido amplio como tantas veces ha tomado el Papa Pío XII monjas de clausura o no de clausura pero que llevan vida monástica religiosas tienen alguna obra externa devotos simples o no solemnes miembros de institutos seculares e incluso esas almas selectas como llamaba Pío XII que aún en el mundo han hecho un voto de consagración total a Dios en forma privada y son perfectamente consagradas al Señor así que a todas ellas les dedicaremos el próximo video y algo más Maranata ven Señor Jesús Dios nos bendiga gracias